sed bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo donde voy a analizar cómo realizar las estructuras en papel que se hacen en secundaria en principio no va a ser un vídeo tutorial porque normalmente lo que pido a mis alumnos es que investiguen cómo realizar la estructura y cómo hacer que ellos puedan subirse encima de una estructura realizada en papel vamos a ver varias de las características de cómo hacer las distintas opciones y luego analizaré posteriormente los colapsos quiere decir las roturas que han tenido las diferentes estructuras en mi clase quiere decir cuando le sometemos a un proceso de carga y el alumno o alumna o varios alumnos o diferentes profesores etcétera se han subido para colapsar la estructura veremos en qué falla la estructura sabiendo que en otros vídeos que he realizado que dejaré en el link en la descripción he explicado que todas las estructuras tienen que tener estabilidad tienen que tener resistencia de los componentes y tienen que tener rigidez y veremos que varias de estas estructuras colapsan por uno o por otro de ellos esta práctica es una práctica muy motivadora para los alumnos y responder las preguntas tales como pero profe cómo me va a aguantar a mí una estructura hecha en papel estimado alumno si entiendes que los elementos estructurales pueden resistir tracción compresión dependiendo de la forma que le des y no elementos que panden localmente lo mismo dependiendo de la forma que le des podrás ver que puedes realizar una estructura que aguante tu peso profe tanto enrollar papel se me están cansando las manos toma tu tiempo para hacer todas las barras no las hagas todas a la vez y luego piensa cómo vas a realizar la estructura porque de un folio si tomas el lado largo así o el lado corto así puede obtener aquí dos barras quiere decir esta barra luego la puedo cortar y del lado largo puede obtener hasta tres barras dependiendo de cómo vas a hacer la configuración piensa primero y verás que te cansas menos por cierto un agradecimiento grande a todos esos alumnos que me han aportado todos estos materiales entonces sin más dilación voy a empezar a explicar un poco cómo hacer las diferentes barras para luego ver las posibilidades de estructuras y finalmente ver esos colapsos vamos a ello partimos de un folio el que sea vale y este folio en principio pues tiene pues muchas propiedades quiere decir atracción aguanta pero vemos que a compresión se dobla que tengo que hacer pues una estructura que me resista la compresión si por ejemplo el folio me lo doblo como si fuese un acordeón vale pues aquí tengo ya cierta rigidez en este sentido tengo cierta rigidez atracción pero a compresión vemos que se sigue doblando lo que siempre recomiendo a mis alumnos es que hagan rollitos de papel que son más estables en lo que es la compresión pueden ser por ejemplo estos estos rollitos en principio si aprieto en este sentido vale esto no se dobla la flexión la tienen bastante decente y en principio la atracción pues igual que el folio porque eso sería por la sección efectiva entonces si cojo el papel y lo enrollo lo que voy a hacer es un tubo pero en principio es un tubo que no va a tener pues vamos a decir una sección muy estrecha si lo doblo puede pandear localmente esto es que se pliegue porque no tiene resistencia entonces se dobla que es lo que recomiendo encarecidamente siempre a los alumnos que lo prensen y para prensarlo tienes un sentido de papel vale entonces si dejo la parte hacia arriba la parte suelta hacia arriba lo que hago es aprieto las manos y enrollo hacia arriba aprieto las manos y empiezo a girarlo para prensar el papel entonces una vez que voy prensando el papel voy apretando las manos y esta sección se me va a quedar más estrecha hasta el punto que esto ya sea bastante rígido esto cuando lo toquemos pues es bastante duro entonces con esto tengo una barra que me va a aguantar la primera de las propiedades que va a ser la resistencia de ella misma vamos a ver que la rigidez la vamos a construir pues normalmente todos los alumnos hacen triángulos lo que pasa es que también vemos que hay otras configuraciones que han realizado estas configuraciones trabajan mejor a compresión pero tienen poca estabilidad entonces a la hora de subirse pues pueden colapsar porque giran los elementos para hacer una estructura que te pueda soportar yo puedo coger directamente y poner una estructura masiva que son un montón de folios o papeles y subirme encima del cartón que va a resistir una compresión eso no voy a tener problema pero no es el tipo de estructura que pido y ese es el único tipo de estructura que no permito para la entrega de clase lo que pido a mis alumnos son estructuras entramadas quiere decir estructuras creadas a partir de barras y éstas se pueden configurar de muchas formas normalmente voy a pedir a los alumnos que sean estructuras que tengan triángulos porque porque le da esa rigidez si yo busco estructuras que son cuadrados pueden crearse en cuadrados articulados quiere decir los los vértices se pueden mover y se pueden desplazar con lo cual esto no da una rigidez pero el triángulo si si yo tengo un triángulo todas las barras las tres barras que tenga en principio van a trabajar a tracción a compresión entonces por ejemplo los alumnos suelen hacer pirámides cuadrangulares quiere decir hacen una base cuadrada y esa base cuadrada sacan cuatro palos hacia arriba y los unen en la punta pues con el pegamento que sea y a veces le ponen barras para sujetar esas puntas e incluso elementos estructurales que van a trabajar directamente a compresión quiere decir cuando yo pongo aquí el peso estas barras que tengo yo aquí en el centro esta que estoy tocando esta va a trabajar directamente a compresión entonces le va a dar más estabilidad con todo esto podéis elegir la forma que prefiráis lo único que tiene que hacer es soportar vuestro peso y ahora vamos a analizar esos colapsos que he tenido en clase para analizarlos a cámara lenta y poder comprender por qué fallan esas estructuras comenzamos la serie con las estructuras que colapsan por resistencia de una barra se rompe la barra y posteriormente se rompe el resto vemos que se doblan las barras individuales y que la carga se reparte entre más se desestabiliza la estructura y se caen y aquí hasta parto la tabla se doblan las barras individuales con el peso de dos personas o por esfuerzos dinámicos como saltos en este caso la barra no se rompe pero si se desestabiliza por las uniones seguimos con la serie de saltos partiendo la estructura por las barras individuales en este caso patinan los nudos en el suelo con lo cual se desestabiliza y se rompen las uniones si la barra no está prensada suficiente aquí vemos una rotura por pandeo local de las barras pasamos ahora al tema de las roturas por estabilidad y rigidez en este caso hay un cuadrado articulado que permite el giro de los nudos con lo cual colapsa y en este caso no hay estabilidad que una las dos estructuras que están separadas las barras son resistentes pero no hay una estabilidad con lo cual giran y se rompen con lo cual no hay rigidez ni estabilidad y pasamos ahora a nuestro top 3 de roturas la primera la vamos a llamar todos a una fuente ovejuna entre todas las personas rompen las barras localmente y colapsa con el número 2 tenemos parte la estructura o parte la tabla las barras no llegan a partir como vemos y parte la tabla con la fuerza de todos estos alumnos y con el número 1 tenemos si no parte la estructura me la llevo busca el hueco entre dos apoyos y en el salto las barras no rompen pero atrapan el pie y me la llevo con esto espero que os quede claro los aspectos clave que tiene que resistir una estructura de este tipo quiere decir tiene que cumplir los tres tipos esencialmente los tres tipos que hemos comentado el primero es estabilidad que la estabilidad como es una estructura bajita pues normalmente no vamos a tener problema el siguiente resistencia de cada una de las barras las barras tienen que estar bien prensadas y el siguiente rigidez quiere decir buscar tetraedros o triángulos formas que en principio no puedan girar y convertirse en bisagras entonces con esas tres cuestiones vais a ver esa magia que experimentan los alumnos que es subirse encima de una estructura y ver que aguanta su peso nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!